Las lágrimas sumadas yo no pude contener. Carlos Gardel fue un icónico cantante, compositor y actor argentino, considerado uno de los máximos exponentes del tango. Nació el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia, aunque se trasladó junto a su madre a Buenos Aires, Argentina, a temprana edad. Desde joven, Gardel mostró una gran pasión por la música y el canto. En su adolescencia, comenzó a cantar en distintos bares y cafés de la ciudad de Buenos Aires, ganando popularidad entre los aficionados al tango. Fue en esta época que comenzó su asociación artística con el músico e compositor José Razano, formando un dúo conocido como Gardel y Razano. El talento de Gardel rápidamente cosechó elogios y reconocimiento, y en 1917 realizó su primera grabación discográfica. Desde entonces, su carrera despegó y se convirtió en uno de los tangueros más destacados de la época de oro del tango. Su voz carismática y su estilo interpretativo único le valieron el apodo de, el zorzal criollo. Carlos Gardel también incursionó con acento agudo en el cine, protagonizando varias películas en la década de 1930. Sus películas, como, Tango Bar y, El día que me quieras, se convirtieron en grandes éxitos y contribuyeron a su fama internacional. Tristemente, la vida de Carlos Gardel fue truncada en un trágico accidente aéreo el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia. Su muerte a los 44 años en pleno apogeo de su carrera causa una gran conmoción en el mundo del tango y en Argentina en particular. Su legado musical y artístico, sin embargo, sigue vivo y su influencia en el tango y la música popular perdura hasta el día de hoy. Carlos Gardel es recordado como uno de los grandes iconos del tango, su voz inconfundible y su estilo único continúan siendo admirados por amantes de la música en todo el mundo. Su contribución al tango y su impacto en la cultura argentina son innegables, convirtiéndolo en una figura eterna dentro de la música latina.